11 nuevos integrantes tiene el Salón de la Fama del Deportista Sonorense, tras la ceremonia donde fueron ingresados. Estuvieron presentes autoridades como Herubiel Durazo Cárdenas, director de Codesón, la diputada Asalia Guevara, y el ex basquetbolista Alana Aguirre, integrante del equipo de Sonora, que se coronó en el Campeonato Nacional Juvenil en 1976. ¡Fueron inmortalizados José Luis González Íñigo, Luis Alberto Cepeda, Luis Pedro Ramos, Gumaro Corral, Julio César Willis, Carlos Emilio Acosta, Francisco Robles, Carlos Humberto Osorio, Francisco Javier Salas, Jesús Ramsés Benítez y Miguel Cebreros. También fue reconocida Andrea Victoria Ibarra como atleta del año del Premio Estatal del Deporte 2023. Aún recuerdo y en la discusión, las cuatro cadenas de oro que conquisté los gozos norteamericanos y el Caribe, y como también la medalla de oro de los gozos norteamericanos Santiago de Chile. También gané mucha experiencia de enfrentarme a las mejores de mi deporte, en campeonatos mundiales, en juvenil y como hay mayores. Además, recibieron el galardón Carlos Santulio González como entrenador del año y Rogelio Alexi González como prospecto del año. ¡Gracias!